Con 42 de sus 65 años de edad dedicados a la docencia, el maestro Raúl López Montaño asegura que la mayor satisfacción de su vida ha sido escuchar leer por primera vez desde niños de 6 años hasta su alumno mayor de 75. Es una cosa muy grande sobre todo con todos, pero sobre todo con la gente adulta que tengo alumnos mayores que yo y que he enseñado a leer y a escribir y cuando se lee en su primer palabra es una satisfacción para ellos grandísima y para mí también. Con 23 años dando clases a jóvenes de albergues tutelar y 12 a presos del Cerezo David Franco Rodríguez, este profesor asegura que la mejor rehabilitación está en las letras y a pesar de su encierro, estas personas obtienen su libertad al aprender a leer. El alumno más grande que tengo ha de tener 75 años, no sabía leer, ya sabía. Se siente una dicha grandísima el enseñar a leer a una persona adulta y más que todo porque reconocen la necesidad, el haberse perdido de no ir a la escuela o de las experiencias que tienes allí es de que no haber aprovechado cuando en sus hogares los mandaban a la escuela y ahora lo reconocen. El profesor Raúl ha dado clases también en 14 escuelas de educación básica, asegura que cada fin de cursos enfrenta una difícil situación al despedirse de los alumnos a los que llega a querer como sus hijos. Cuando es fin de cursos con algunos niños nos da tristeza porque los sentimos nuestros hijos. Creo yo que es una de las labores que el maestro debe de trabajar constantemente y que ahorita se ha perdido de llevar un seguimiento con los padres de familia cuando un hijo, cuando un alumno se está portando un poquito raro dentro de un grupo. Para el profesor Raúl la más difícil situación que ha enfrentado dentro de su profesión es el divisionismo que hay actualmente entre docentes. Del maestro anterior éramos maestros que nos ayudábamos unos con otros y ahorita me da tristeza que mis compañeros maestros nos tiramos unos con otros. No hay unidad, no hay unidad y en ese entonces cuando yo inicié éramos un solo equipo y ahora cada quien jala por su lado. Actualmente el maestro Raúl tiene 113 alumnos en el Cerezo Mil Cumbres y aunque tiene problemas en sus pies, este maestro asegura que seguirá abriendo las puertas de la enseñanza a todo alumno que lo requiera hasta que Dios le preste vida. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.